Hola y bienvenidos a su programa favorito, el extraño narrador. Te traigo el capítulo final de este, te traigo el tercer capítulo y final de esta pequeña miniserie que te he traído. Espero les guste el final de esta historia. Y si es así, no olviden comentar, dejar su like y compartir, ya que eso me ayuda bastante a que el algoritmo me dé más visibilidad en YouTube. Sin nada más que comentar, comencemos con la historia. El extraño narrador Mi padre siempre mantuvo el cobertizo cerrado. Hoy descubrí por qué. Capítulo 3 Los Undercraves eran lo más parecido al infierno, literalmente. De hecho, solo sobrevivimos gracias a un giro del destino y un mutante triste y solitario. Había criaturas por todas partes y la mayoría de ellas eran cosas horribles de contemplar. Más de los extraños hombres cerdo con cuchillos largos habían salido de las habitaciones circundantes. Siempre tenían cuerpos humanos colgados y descuartizados, secando la carne tendida en ganchos por toda la habitación. Demonios, si Gil y yo no tuviéramos ningún problema con el canibalismo, podríamos comer durante años en este lugar. Había disparado al menos una docena de los hombres cerdo, tratando de conservar mi munición usando solo un tiro en la cabeza cuando era posible. Y Gil había decapitado probablemente a una docena más. De alguno de ellos simplemente nos escapamos, especialmente si había grupos grandes, pero se sentía como si estuviéramos adentrándonos más en el fuego en lugar de escapar de él. Ahora había ventanas, ventanas interminables a lo largo de los lados de las habitaciones y mostraban un mundo en llamas. Vi personas a las que les faltaban extremidades acurrucadas alrededor de barriles de fuego en ciudades bombardeadas. Cascos de tanques esparcidos por la calle y cuerpos colgando de los postes de luz. Empecé a ver de dónde venía la carne para alimentar a todas estas criaturas. Gil y yo encontramos una habitación con una pirámide de ropa, zapatos y anteojos que se extendía hasta la parte superior de la habitación. Hermano, dijo Gil, este lugar me enferma. Suspiré, sentándome en una pila de ropa y abriendo un poco de carne seca y una barra de chocolate. Revisé mis suministros de munición y me di cuenta de que me quedaba un último cargador. No puedo esperar para salir de este maldito lugar, le dije. El olor de tantos cadáveres debe haberse impregnado en mi ropa ahora. Entonces escuché un suave susurro detrás de mí. Giré mi cuerpo, levantando el arma y apuntándola. Un hombre extraño estaba allí con las manos en alto. Me recordó las fotos que había visto del hombre elefante. Tumores y crecimientos redondeados y con cicatrices sobresalían por toda su cabeza. Su frente se inclinaba radicalmente hacia la izquierda y uno de sus ojos estaba sesgado. Los pliegues de piel a su alrededor colgaban sueltos por encima y por debajo. Llevaba un viejo uniforme militar, uno que supuse que había robado de algún cadáver. Mi dedo apretó el gatillo por un momento, pero luego me relajé. Esa cosa no tenía armas visibles. Por favor, dijo. ¿Puedo conseguir una barra de chocolate? Me reí, rompiendo la atención y entregándole una barra. Aparentemente era una marca que conocía y amaba. Me reí, rompiendo la atención y entregándole una barra de chocolate Heisenher. Aparentemente era una marca que conocía y amaba, porque la abrió y se la comió, sonriendo e inclinándose ante nosotros. También le di un refresco. Su rostro se iluminó como el de un niño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos hombres! ¡Muy buenos! ¿Cuál es tu nombre, amigo? Dijo Heel lentamente, todavía sosteniendo su cuchillo Bowie con fuerza. Todavía tenía mi dedo en el gatillo también, pero tenía la sensación de que no necesitaríamos nuestras armas con este tipo. ¡Frankie! Me llamo Frankie, dijo. Su sonrisa era tan amplia ahora que mostraba los tres dientes que le quedaban. ¿Ustedes son amigo? ¡Claro! Dije. ¿Por qué no? Mira Frankie, mi nombre es Luke y este es mi hermano Gil. Somos buenos chicos, por así decirlo. No somos de aquí. De hecho, estamos tratando de escapar. ¿Sabes de alguna forma de salir de aquí? Frankie hizo una larga pausa, como si tantas oraciones a la vez hubieran sobrecargado el poder de procesamiento de su cerebro. Su rostro adquirió una expresión vacía. Luego se iluminó y asintió. ¿Puedes ir a Rostitonshit justo ahí? Dijo emocionado, señalando por la ventana hacia donde el cuerpo de una mujer estaba siendo destrozado por pájaros enojados y grasnando. Negué con la cabeza sonriendo. Aunque parece un lugar realmente agradable, Frankie. Dije. En realidad estoy buscando otro lugar. Bajamos aquí por las escaleras circulares de piedra. A algunas... Gentes muy agradables. Nos dijo que esas escaleras se pueden encontrar aquí en Undercraves. Sí, seguíamos este extraño pasillo cubierto de músculos y piel en línea recta. Esas personas realmente agradables también habían estado victoriando y aplaudiendo mientras empujaban unos a otros alrededor de una toncella de hierro y dejaban que la sangre empapara los pisos. Frankie se rió. Un sonido genuino y feliz que se sintió extraño en este lugar. Jeje, 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 no, amigo. Dijo limpiándose una lágrima de su ojo. Si vas directamente a Undercraves, llegarás al hoyo de calaveras. Hay miles de demonios enojados ahí. Te comerían sin dudarlo. Continuó riéndose. Creo que tus otros amigos te jugaron una broma muy cruel. Juré que en ese momento mi rostro se oscureció por completo. Gil parecía que estaba a punto de vomitar. Nunca confíes en una mujer con verrugas de escorputo en la cara. Murmuró Gil. Vería de haber sabido. Así que, ¿habríamos muerto si hubiéramos seguido sus instrucciones, Frankie? Le pregunté. Frankie asintió. Quería volver a donde estaba esa gente sucia. Y usar mi último cargador en esos bichos raros y enfermos. Pero traté de concentrarme en mi respiración y calmarme. ¡Oh, Dios mío! Es bueno que te hayamos encontrado, Frankie. Dijo Gil. Metiendo su mano que no estaba mutilada en su bolsillo. Mira, ¿quieres otra barra de chocolate? ¡Sí! Ser muy buenos amigos con Frankie. Por lo que aprendimos de Frankie, que tendía a mirar al vacío y desviarse del tema, pero parecía estar ahí presente. Las personas que se sacrificaron entre sí por la doncella de hierro, como la llamaban, la amante del acero, eran todos refugiados de Rusty. Un municipio, aparentemente, también eran miembros de un culto caníbal. Una vez que habían drenado la sangre de quien había escogido el fósforo más pequeño, o que había perdido en el piedra, papel o tijera, o cualquier otra forma loca en que eligieron, arrojarían el cuerpo mutilado a la abertura de Undercraves. Los demonios saldrían tras los tambores y arrastrarían el cuerpo para comérselo. Y los miembros de culto también tendían a enviar viajeros descarriados como nosotros, a las profundidades subterráneas para que los demonios los mataran y se los comieran. Aparentemente pensaron que estas precauciones los mantuvieron a salvo de la mayoría de los horrores de los Undercraves. Y, diablos, el impulso de volver y asesinarlos a todos me vino con fuerza. Pude ver que Hill se sentía de la misma manera, pero llegar a casa era mucho más importante. Franky había vivido aquí durante años, alimentándose de las máquinas expendedoras ocasionales y robando suministros de los miembros de culto y los demonios. Supuse que esto significaba que comía carne humana por muchas de sus calorías, pero no iba a juzgarlo. Simplemente no parecía educado en este momento. Sin embargo, parecía un tipo difícil de molestar. Después de todas las cosas que había visto, era difícil imaginarlo de otra manera. Pero también significaba que conocía los pasillos y las intercepciones con la palma de su mano. Cuando le expliqué la escalera por la que habíamos venido, sus ojos se iluminaron. —¡Sí, amigo! ¡La conozco! —dijo. —Pero no está cerca de Undercraves. Cambia, pero siempre se encuentra el comienzo del Endel Hall. —Ahí es donde entramos nosotros, creo —dijo Hill. Parecía lo suficientemente interminable. —¿O se esconde entre el lugar de encuentro de Veriden y Rusty Township? —Así que estábamos justo al lado. Pregunté enojado. Ahora realmente quería matar a esos lunáticos miembros del culto caníbal. Frankie asintió. Retrocediendo un poco, sus ojos se abrieron como platos ante mi ira. —Bueno, pues regresemos. Dijo Hill luciendo más cansado de lo que nunca lo había visto. Sosteniendo los restos de su mano ensangrentada y vendada contra su pecho y haciendo una mueca. —Estoy cansado como el demonio. Pero me gustaría salir de aquí antes de que esos locos nos encuentren y nos arrojen a una doncella de hierro. O tal vez algún monstruo cerdo me corte y me haga asesina con mis músculos. Frankie al escuchar esto negó con la cabeza violentamente. —No, no, no —dijo Frankie—. —Si regresas por donde viniste, morirás. Los tambores se detuvieron. —¿Qué son los tambores? —Yo pregunté. Frankie se encogió de hombros. —¡Vienen de los techos y paredes! —dijo, describiendo una pequeña caja negra que sonaba como un altavoz. —Tal vez se instalaron originalmente antes del colapso de Roast y Township. No lo sé bien, amigo. —¡Ah, me importa un carajo los tambores! —dijo Gil. —¿Qué sucede si simplemente caminamos de regreso por donde vinimos? —El limpiador. El limpiador viene después de los tambores. —dijo Frankie en un susurro. —El limpiador es malo. Es un hombre alto, de metal tan alto como los techos. Y es fuerte. Lo he visto partir a los hombres cerdos por la mitad. —¿Entonces hay otra forma de rodear el salón principal? —pregunté. Frankie se tomó un largo momento para pensar y luego asintió. —También es peligroso, pero... El túnel debajo de nosotros lleva de regreso. Pero tiene cosas extrañas. Eso fue todo lo que dijo al respecto. —Está bien, Frankie. Enséñanos el camino. Dijo Gil, dándole al hombre deforme una bolsa de carne seca y un refresco. Nos estábamos quedando muy bajos de alimentos y bebidas en este punto. Pero como yo lo veía, no importaría. O saldríamos y tendríamos mucha comida y bebida en casa, o no lo haríamos. Y no necesitaríamos comida ni bebida si ese fuera el caso. Un viejo acertijo apareció en mi cabeza mientras consideraba esto. ¿Qué es más grande que Dios? Peor que el diablo. Los muertos lo comen siempre. Pero si los vivos lo comen, ¿entonces mueren? La nada. Frankie se levantó rápidamente y se comió toda la bolsa de cecina de un solo trago. Cosa que ni siquiera sabía que era posible hasta que lo vía hacerlo. Tenía las mejillas rellenas como una ardilla y masticaba lenta y pensativamente con los pocos dientes que le quedaban, saboreando el sabor de la carne. Luego volvió a esconderse detrás de una pila de ropa. Palpó el suelo y, con un grito de triunfo, sacó un arma. Era solo un bate de béisbol con clavos oxidados y doblados que sobresalían como las púes rotas de un puerco espín. Pero era mejor que nada. Vamos, amigos, dijo Frankie. Haría cualquier cosa para ayudar a mis nuevos amigos. Deberían poder ir a casa donde pertenecen. Todos necesitamos un hogar. Se detuvo con tristeza. Miré alrededor de donde vivía y mi corazón se rompió por él. Sacó su enorme cabeza por la puerta, mirando de un lado al otro al pasillo principal de Undercraves. Crecimientos resbaladizos y musculosos cubrían las paredes, el techo y el suelo. La materia roja parecía contraerse y expandirse, como si estuviera experimentando peristaltismo. Frankie asintió y siguió adelante. Lo seguimos poniendo toda nuestra confianza en este extraño ser que nos llamaba sus amigos. La escotilla al túnel estaba en una sala auxiliar a unos cientos de pies por el pasillo. Caminé al frente junto a Frankie, ya que tenía un arma y necesitaba poder disparar en un instante sin preocuparme de que estuvieran en mi camino. La escotilla estaba oxidada y parecía antigua. Tenía una rueda que había que girar para abrirla. Y necesitábamos la fuerza de los tres para ponerle el movimiento. Chilló con fuerza y se le desprendieron escamas de óxido. Maldije por lo bajo, esperando que no llamara tanto la atención. Tan pronto como estuvo abierto, bajamos las escaleras, uno por uno, debajo del salón principal. El túnel era estrecho y oscuro. Las luces rojas de emergencia colocadas cada cien pies más o menos, nos dieron algo de iluminación. Pero no mucha. Todo tenía un brillo sangriento. Y había ejes auxiliares saliendo del principal pasillo, algunos sin luces. Pero en la oscuridad, podría haber jurado que vi movimiento. Como si una silueta un poco menos negra se moviera hacia nosotros, a través de la oscuridad. Pasamos lo más rápido que pudimos. Subí otra escalera y la tomamos. Pero esa extraña sensación de ser seguido por formas oscuras, no me había abandonado. La escalera se abría a una habitación que no reconocía al principio. El panel de la escotilla se abría a un lugar lleno de escombros. Muebles rotos y moho esparcido por todo el piso. Pero cuando llegamos al pasillo principal, sentí ganas de gritar. Más bajo, sentí ganas de victoriar. Más abajo, vi la señal de la intercepción de Rusty Tonshi Diveride. Y cruzando frente a él, vi a los miembros del culto que habían tratado de darnos indicaciones para llegar al noveno círculo del infierno, o lo que sea que ese lugar realmente fuera. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira con quién nos volvemos a encontrar! ¡Con mis sucios y desagradables amigos que nos dieron señales falsas! Grité levantando el arma. La mujer de cabello oscuro con flores de escorbuto en la cara. De un brinco tan alto que pensé que podría caerse. Los otros miembros del culto se volvieron y me miraron sorprendidos y asustados. No esperaban volver a vernos, ¿verdad? Pensaron que los demonios me matarían y que tal vez podrías tomar mi cuerpo y comértelo, vieja asquerosa. ¿O simplemente darlo como sacrificio a sus abominaciones? Señor, lo siento. Dijo la mujer. Pero debemos salir de aquí. ¡La máquina! ¡Quédate ahí o te volaré la maldita cabeza! Dije, caminando hacia adelante rápidamente y empujándole el arma en la cara. ¡No te muevas o tus sesos se estarán goteando de la pared! ¡No vas a ir a ninguna parte! Y luego lo escuché. Un gemido mecánico empezó a recorrer el pasillo, acercándose. ¡La limpiadora! Dijo Franky en un tono que me recordó la voz asustado de un niño. ¡Oh, Dios! ¡Es el limpiador! Mantuve el arma levantada, pero empujé a la mujer hacia la intersección de los tres pasillos, mirando hacia el lado de Rusty Tonship de donde provenían los ruidos. Lo que vi hizo que mi corazón se acelerara. Era un robot, de al menos tres metros de altura. Su piel plateada brillaba con las luces fluorescentes parpadeantes. Tenía dos ojos que brillaban con luz LED blanca, una boca hundida y largos brazos y piernas que parecían haber sido hechos de vigas de acero. ¡Recolectar! Dijo con una voz sin emociones. ¡Por favor, muestre una identificación! Los miembros del culto gritaron y comenzaron a dispersarse como cucarachas. El robot respondió instantáneamente al verlos moverse. Tomó uno de sus largos brazos y corrió hacia adelante azotándolo a través del pasillo. Escuché huesos crujir y vi cuerpos romperse cuando fueron empujados contra las paredes. Y en un caso, por la ventana. Escuché gritos durante unos segundos, mientras el desventurado hombre caía y moría. ¡Has hecho que nos maten a todos! Me dijo la mujer de cabello oscuro en tono acusador. Trató de huir de mí mientras yo retrocedía para alejarme del robot loco. Pero la agarró y le arrancó el cuello con un fuerte crujido. La sangre brotó de su cabeza cuando el robot la arrojó al suelo, haciéndola rodar como una bola de boliche. Está violando la orden ejecutiva número 82, dijo el robot. ¿Mostrar identificación o se usará fuerza letal? Avanzaba hacia mí ahora y lo vi acercarse como en cámara lenta. Sabía que estaba muerto. Y entonces... Frankie salió corriendo, lanzando su bate de béisbol tan fuerte como pudo contra la espalda del robot. Los clavos se clavaron en el metal. Vi sus grandes músculos abultados cuando trató de sacarlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, el robot se giró y lo golpeó con una mano de metal enrollada. El cráneo de Frankie se derrumbó hacia adentro mientras caía, desmoronándose en un montón en la esquina. ¡No! Grité corriendo hacia adelante. Miré los ojos brillantes del robot y, de repente, se me ocurrió una idea. Era la única que tenía. Empecé a vaciar el cargador en la cara del robot y, en cuestión de segundos, sus ojos blancos habían estallado. Me zumbaban los oídos de tantos disparos en tan poco espacio. Saltaron chispas y cables y el robot comenzó a gemir. El olor a pólvora y metal quemado llenó el área. ¡Centros visuales fuera de línea! Decía. ¡Centros visuales fuera de línea! Este es un error catastrófico. Comuníquese con Victoria Arts Corporation. E informe la ubicación y el tipo de este error. Se ofrece una gran recompensa. Favor de llamar al... Unos seis cero cero tres tres tres. ¡Centros visuales! Dejé de escucharlo. El robot había comenzado a moverse al azar, moviendo sus brazos y piernas en amplios círculos mientras sonaba su alarma. Lo vi aplastar a algunos miembros más de la secta hasta la muerte. Se estrelló contra las paredes, rompiendo el yeso y dejando enormes abolladuras y agujeros por todas partes. Corrí hacia Frankie. Todavía estaba vivo. Aunque se estaba desvaneciendo rápidamente. Sus ojos estaban cerrando. ¡Ayudé! ¡Amigos! Dijo lentamente, con tristeza. Asentí. Una sola lágrima cayó de mi rostro. ¡Nos salvaste, Frankie! Le dije. ¡Lo siento mucho! ¡No quería que terminara esto así, Frankie! Él asintió. Luego cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. ¡Las escaleras están al final del pasillo de Veriden! ¡Antes del Trenanaraca! Dijo. ¡Vete a casa, amigo! ¡Regresa a tu hogar! La sangre se acumuló alrededor de su cabeza rota cuando sus labios comenzaron a ponerse azules y su respiración se detuvo. Gil me levantó, susurrándome al oído. Creo que nos están siguiendo, hermano. Dijo. Tenemos que irnos ahora. Así lo hicimos. Empezamos a correr por el pasillo. Miré hacia atrás y vi los cuerpos de los miembros del culto muertos y las contorsiones kamikaze del robot mientras estrellaba contra habitaciones aleatorias y avanzaba por el pasillo hacia Rusty Tonshin. Pero había algo allí. Algo oscuro y humanoide. Entrecerré los ojos pero se desvaneció en las sombras. ¡Allá! Gritó Gil, señalando una puerta que reconocí. Era una puerta azul despostillada, con una margarita pintada en el frente. Mi euforia era tan alta al verlo que agarré a Gil y lo abracé. ¡Frankie lo hizo! ¡Él nos trajo aquí! Y luego escuchamos el grito detrás de nosotros. Me giré para mirar. Pero ahora todos eran sombras oscuras detrás de nosotros. Las luces parpadeantes se habían apagado. Abrimos la puerta, corriendo a través de ella. Se abrían los mismos escalones circulares de piedra que habíamos usado para bajar. Seguían siendo resbaladizos, interminables y cibarandilla. Pero mi adrenalina estaba tan alta que simplemente comencé a correr. Mi miedo a las alturas no tenía nada que ver con mis miedos de lo que estaba aquí abajo con nosotros. Pero lo que sea que nos estaba siguiendo, se estaba acercando. Podía oírlo. Oírlo chillar. Revisé mi arma mientras corría. Y no me sorprendió ver que no me quedaban municiones. Todo lo que teníamos era ese maldito cuchillo Bowie que Gil tenía. Estaba exhausto, pero seguimos corriendo, a punto de desmayarnos. Eventualmente, la temperatura comenzó a subir y el aire se sintió menos opresivo y denso. Pude ver la entrada al cobertizo unas cuantas vueltas más arriba, alrededor de las piedras circulares. Usando lo último de nuestra energía, corrimos hasta el final de las escaleras. Corrimos hacia el cobertizo, superando el último de los resbaladizos escalones de piedra. La puerta estaba cerrada, como cuando la dejamos. Parecía haber nuevos cortes en la placa de metal que protegía el interior del cobertizo. Profundas marcas de garras y líneas en todas las direcciones, pero especialmente sobre el escudo de la puerta. Gil buscó a tientas en su bolsillo la llave. ¡Date prisa! Le dije con los dientes apretados. ¡Está viniendo! ¡No puedo! Dijo Gil metiendo la mano en todos los bolsillos. Siguió llegando con las manos vacías. Había perdido la llave y ahora íbamos a morir. Luego metió la mano en el pequeño bolsillo incorporado en el bolsillo principal de sus jeans delanteros y derechos. Y escuché un pequeño tintineo. Sacó la correa de cuero con la llave del cobertizo. Con manos temblorosas lo metió en la cerradura y comenzó a girar. Escuché pasos profundos y sordos, solo a unos pies detrás de nosotros ahora. Y una voz demoníaca comenzó a chillar. Mis oídos resonaron en un chillido agudo. Pero mantuve mi mano en el arma ahora inútil. Mirando de un lado a otro desde la puerta hasta el último escalón. Justo cuando Gil abrió la puerta, lo vi. Tenía cuencas vacías y negras donde deberían haber estado sus ojos. Su piel parecía la piel tensa y disecada de una momia. Y parecía temblar y retorcerse cuando su cuerpo se movía. Su boca se abrió casi hasta el centro de su pecho. Solo un enorme vacío negro que lanzaba gritos ensortecedores constantemente. Aparentemente sin necesidad de respirar. Cerramos la puerta de golpe. Apoyé todo el peso de mi cuerpo contra él mientras Gil metía la llave en la cerradura y empezaba a girar. Hubo una tremenda sacudida cuando la abominación se estrelló contra la puerta. Y luego Gil hizo clic en la cerradura y sacó la llave. Me tiré al suelo. Mi corazón latía tan rápido que ya no podía sentir los latidos individuales. Después de descansar un rato, regresamos a la casa. Gil encendió el televisor donde vimos las noticias de última hora. En la pantalla de nuestro canal local. La muerte de toda una familia en el condado de Lancaster hoy sigue sin resolverse. Las autoridades afirman que el vecino encontró los cuerpos de Larry Madison de 46 años. Su esposa Linda Madison de 41 años. Y sus hijos, Jonathan Madison de 11 años. Jordan Madison de 7 años. Y Abigail Madison de 3 años. Las autoridades afirman que la cantidad de violencia en la escena fue increíble. Y que las víctimas fueron mutiladas físicamente tanto antes como después de la muerte. Además, las autoridades dijeron a nuestros reporteros que les quitaron las cabezas a los niños. Y que todavía no encontraron rastros de ella. La policía cree que el asesino o los asesinos probablemente se llevaron las cabezas. Cualquiera que tenga alguna pista debe llamar al siguiente número. 833 Apagué el televisor. Gil me miró. Los chillidos en el cobertizo comenzaron de nuevo. Y escuché rasguños y zarpazos provenientes detrás de la casa. Algo salió. Dije. Algo salió del cobertizo, Gil. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y comentar. Al igual que compartir con todos tus amigos extraños. La ambientación musical fue hecha por iLyric Music. Te dejo el enlace de su canal en la descripción. Sin nada más que comentar, nos vemos en una próxima historia, mis queridos amigos extraños.